Hola Irene, ven, dame un beso. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Un poquito. Solamente hay 14 mujeres en el mundo que son presidentas. Bueno, pues yo ya he recogido casi todo del despacho, pero me gustaría enseñarte un poco los lugares donde vas a reunirte con los líderes cuando vengan. ¿Te parece? No. ¿Te parece? No. ¿Te parece? No. Pues venga, vamos. Aquí es donde te vas a reunir una vez a la semana, dos viernes por la mañana, con tu consejo de ministros y ministras. Yo, mi sugerencia, mi idea sería que... Pues yo fíjate Irene, lo que hago es empezar. Eh, mi, 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 buenos días, ministros, ministras, mi, mi... Hay que cambiarlo de mi, mi... Pero esta será tu maletín, ¿vale? 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 Eh, yo ya, Irene... ¿Me das dos besos? ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!